¡Navidad! ¡Qué buen momento para llegar a tu casa! ¿Abrir con llave la puerta o saltar por la ventana? Conocer el interior donde tu existencia pasas. Llegar hasta ese rincón de los recuerdos que guardas. Para desearte amor. Para procurarte alas con las que poder cruzar valles, desiertos, montañas, dificultades, enojos. Y esas pequeñas desgracias que prueban injustamente la firmeza de tu alma. Quiero llegar hasta ti ahora que estoy en tu casa. Para poder compartir pensamientos y palabras. Alcanzar las ilusiones que se adivinan lejanas aun estando a nuestro lado. Olvidar las cosas vanas que incitan a nuestra mente para no llegar a nada. Recobrar viejos valores nacidos en nuestra infancia. Seguir andando el camino juntos, despacio, con calma. Quiero que ahora comprendas que es la amistad quien te llama. Porque es mi mayor deseo que me aceptes en tu casa. Que me llames por mi nombre y me ofrezcas pan y agua. Niño Jesús Duerme el niño Jesús Ese es mi regalo hoy. Es mi grito de esperanza. Que sea tu corazón el que mi amistad reclama. Cierra los ojos y mira a través de la ventana. Hay otro mundo mejor donde nunca nadie falla. Y comprenderás al fin que es todo lo que te falta Para en plena oscuridad ver la luz que te reclama. Es la luz de la amistad de la que hoy hago proclama. Tómala y con cariño mantén vibrante esa llama Que nace en el corazón y en el corazón descansa. ¡Feliz Navidad!